Hola mis estimados amigos, hoy voy a enseñarles a pintar las nubes ¿Cómo se pintan las nubes? Que realmente parezcan nubes Hoy vamos a aprender eso Vamos a agarrar un poco de azul con un pincel Y lo vamos a echar en la parte superior Muy bien, después vamos a agarrar pintura blanca Y la vamos a poner en la parte inferior Vamos a empezar a hacer un difuminado Bonito Va perdiendo el celeste poco a poco Aquí hay un efecto celestial Bien Un efecto más que todo de cielo Ahora para hacer las nubes Vamos a agarrar un poco de blanco Miren que interesante lo que nos voy a decir ahorita Porque muchas veces nosotros empezamos a dibujar nubes Y empezamos a dibujar unas nubes que No se pues en que estamos pensando sinceramente Si agarramos la nube y la dibujamos así Y después agarramos otra nube y la dibujamos así Y después Y todas tienen la misma forma pues las nubes Sinceramente eso parece un pelo afro de los años 70 Eso no parece una nube Entonces hoy van a aprender a dibujar nubes A pintarlas bien Que parezcan nubes Que cuando ustedes pinten la gente Mira y diga Esas son los dos Entonces vamos a agarrar un pincel Un poco pequeño para que le demos forma Miren las nubes no tienen una sola forma Las nubes tienen la forma que ustedes quieran Vamos a agarrar un poquito blanco Y vamos a hacer movimientos circulares Como el pincel Dando la forma de las nubes Como ya les digo Como ya les digo Como ya les digo Las nubes tienen cualquier forma No es más Hay gente que se pone a buscarle figuritas a las nubes ¿Por qué? Porque tienen la forma que ustedes quieran Si ustedes se ponen a imaginar cosas de las nubes Ustedes van a empezar a ver formas de todo lo que ustedes quieran Entonces Los movimientos circulares Lo siento La forma que ustedes quieran ¿Verdad? Cualquier forma Ok Ahora Ya tenemos esto así Vamos a agarrar blanco de nuevo Y vamos a echarle Fíjense bien Solo a la parte de arriba Solo a la partecita de arriba La parte de abajo No la vamos a tocar Esto es importante El movimiento circular en el pincel Ayuda a que la nube tenga volumen En el momento de hacer este tutorial Yo estoy trabajando con Fatray Si ustedes van a hacer esto con acrílico Entonces yo les recomiendo esperar un poquito Después de tirar el cielo Que se seque Porque Que eso sucede ¿Verdad? Es que no se seca Entonces se va a continuar Después ustedes van a agarrar un poquito de blanco Y en su paleta Van a mezclarlo Con un pelito de azul Y mire bien Va a agarrar un poquito de negro Pero el negro es escandaloso El negro es muy escandaloso Así que Un poquito que van a hacer Un poquito de negro Porque si no le llenan todo Y entonces vamos a poner una sola negrura Y que no quiera Entonces le vamos a echar Y listo solo le dan un pelito de azul ¿Por qué vamos a hacer este color? Si usted se fija Abajo de las nubes siempre hay un tubo Más tonito Así como más oscurito Porque la luz le está dando de arriba Y entonces ya Vamos a hacer Forma circular Agarrar otro poquito De ese mismo brisáceo Agarrar de la nubia De una forma Y la nubia Quieren hacerle más nubes Si ustedes desean Si ustedes quieren hacerle Y ahí otros detallitos Ya ahí queda La opción de ustedes Si les quieren No se les ha dado Pero no se les ha dado Una Avecilla Ahí Espero que les haya gustado El video Algo muy sencillo Como hacer nubes Si les gustó Denle like Suscríbase al canal Aquí abajito Como dice mi amigo ¿Qué es eso?